En un rincón Levántate José, toma al niño y a su madre y huye a Egipto Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo Levántate, toma al pequeño y a su madre y regresa a Israel porque ya han muerto los que querían matar al niño Se dice que ahora quien reina en Judea es el hijo de Herodes Será mejor que vayamos a vivir a la región de Galilea, lejos de su influencia En un rincón En un rincón El establo más pobre en Belén Una madre que arrulla a un bebé Con un canto de adoración Admirada de poder tener En sus brazos a su Salvador Duerme Jesús Que la aurora ya llega a Belén Una estrella te viene a alumbrar Para que todos te puedan ver Duerme ya mi Jesús Amén 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 Amén